Con una gran audiencia, el asesor consultor de empresas turísticas, Paco Papalot, impartió la conferencia Tu cliente a tu espejo. Como parte de esta conferencia, el asesor compartió importantes técnicas que servirán como herramientas para el sector empresarial que realiza labor de ventas, específicamente en el sector turístico, entre ellas, soluciones a la carta. Esta conferencia-taller tuvo como objetivo que el vendedor eleve la calidez al persuadir a un cliente y mejore la relación de las personas que lo rodean. En nuestra conferencia, que es Tu cliente a tu espejo, la finalidad es que tú eleves la calidez cuando tienes a las personas y mejores la relación. La labor más difícil es aceptar que la persona a la cual le está vendiendo espera de él un resultado inmediato, espera algo lineal. Te ofrezco, me vendes, cuando no entiende que esto es residual y le da miedo el rechazo. Creo que es la labor más grande de uno de vendedor. Señaló que para un vendedor lo más difícil es aceptar que la persona a la cual está vendiendo espera un resultado inmediato, algo que calificó como lineal. Es decir, te ofrezco, me vendes, situación que, a decir del experto, genera miedo al rechazo. Búsqueda de una mejora continua. Te recuerdo que la mejor forma de ver las adversidades es transformándolas en oportunidades de crecimiento personal, porque recuerda que entre más el viento en contra esté, más alto vuelve el papalote. Paco Papalote mencionó que lo pueden localizar a través de sus redes sociales, ya que oferta servicios de asesoramiento a empresas. De igual forma, mencionó que será el próximo año en el mes de enero cuando realice otro taller masivo. ¡Gracias!